Ford presenta la segunda generación de su modelo Kuga que reemplaza el de 2008. Este vehículo, todoterreno sub, está disponible en 4x2 y 4x4 y en Estados Unidos se denomina Escape. Con mayor tamaño que la anterior Kuga, mide 4,52 metros de longitud y pesa 30 kilos más, tiene un maletero que supera a la anterior en 46 litros. Se comercializa en seis versiones diferentes. Los de tracción 4x2 disponen de motorizaciones de 140 y 150 caballos. Diesel y gasolina respectivamente. Mientras que las versiones 4x4 montan motores de 180 caballos en gasolina y el resto en diesel. Con 140 de cambio manual y 140 o 163 caballos con cambio automático. El vehículo se identifica con el número de bastidor troquelado en el piso delantero del habitáculo bajo el asiento de acompañante y la placa del constructor en el pilar B del lado derecho. En 2013 el Kuga equipa el acabado 30 Titanium con ocho paquetes opcionales que entre otros incluyen sensor de luces y lluvia, retrovisor interior autocromático, faros visenón, lavafaros, luces diurnas, luces LED traseras, sensores de parking delanteros y traseros, detector de ángulo muerto, avisador de cambio involuntario de carril, reconocimiento de señales de tráfico, etc. Ambos acabados tienen de serie ordenador de viaje y programador de velocidad y de serie en el Titanium, climatizador, conexión automática de luces y limpia parabrisas, conexiones Bluetooth y USB y llantas de aleación. Además en este acabado puede equiparse opcionalmente faros de xenón, sistema de aparcamiento automático en línea, detección de objetos en ángulo muerto, advertencia y mantenimiento automático de carril y frenada automático. El sistema de apertura y cierre del portón puede ser sin necesidad de usar las manos, pasando el pie por debajo del centro del portón. La gama media-alta en la que se cuenta el Kuga equipa en seguridad pasiva de serie, airbags de conductor y pasajero, de rodillas delanteros, laterales, delanteros y traseros, asientos delanteros y traseros con reposacabezas para reducir lesiones cervicales. En seguridad activa también de serie están los sistemas de frenado, estabilidad, dirección y tracción. CESBIMAP ha probado un Ford Kuga 4x4 diésel de 163 caballos, automático y con acabado titanión. Su velocidad máxima es de 196 kmh, con aceleración 0 a 100 en 10,4 segundos. Destaca como equipamiento el sistema de apertura y cierre del portón sin usar las manos, el de aparcamiento automático en línea, la detección de objetos en ángulo muerto, PLEASE, y la advertencia y mantenimiento automático de carril. Otro elemento reseñable es el sistema de frenado automático City Stop y el de reconocimiento de señales de tráfico. ¡Suscríbete al canal!